Es decir, enfrentarte a estos niveles contra estos equipos potentes, con grandes jugadores, bueno, para un equipo hondureño donde no muchas veces se le gana a los equipos mexicanos, es marcar una historia. Buenos días, camaradas. Siguiendo con las reacciones del triunfo del Atlas al Olimpia, cuatro goles por cero la noche de anoche, vamos a escuchar al entrenador Pedro Troglio, el director técnico del Olimpia, quien es culpado por su afición y por su prensa de ser el causante y el principal pillo de esta derrota que sufrieron los hondureños. No le dan el mérito al juego del Atlas. Dicen que la culpa es del entrenador Pedro Troglio, que no puso a jugar a los jugadores como debieron de ser. Vamos a escucharlo, pero te pido que por favor me des like, me regales tu buen like, me regales también un comentario y te suscribas al canal. Sin más que agregar, comenzamos. Creo que tuvimos una noche muy mala, donde no pudimos dar dos pases seguidos y lamentablemente encontró un equipo como Atlas que juega a Barro y en su cancha. Ahora, si vos no tenés un poco la pelota, no podés aprovechar los espacios que teníamos, errábamos pases increíbles y bueno, esto originó que manejaron todo el partido. Y fueron llevando las posibilidades, el segundo tiempo habíamos arrancado mejor, podíamos meter algunas contras, pero teníamos un poquito más lejos. Y a partir del segundo gol se hizo imposible. Fue una noche para olvidar, malísima. Ahora hay que poner el pecho, aguantar la que venga y seguir adelante. Esto es así. Lamentablemente no esperábamos que pasara, pero pasó. No, a ver, yo pienso que las eliminaciones son todas malas. No hay una peor o mejor. La eliminación es mala. En el fútbol lo único que sirve es ganar. Y ahora sabemos que hay que aguantar, éramos los mejores hasta el otro día y ahora vamos a ser los peores por un tiempo y eso hay que aguantarlo y está más que clara. Claro, y los cambios, bueno, arrancamos haciendo cambios a los 15 del segundo tiempo. No sé en qué momento, a ver, podríamos haberlo hecho a los 20 del primero. No sé, empezamos a hacer a los 15 y igual no pasa por un tema de cambios, porque hicimos los cambios y seguimos sufriendo el partido. Es por un tema general de equivocaciones contra un equipo que si te equivocás juega y cuando juega, es decir, juegan con la pelota, no se mueven o si se mueven, la pelota le va a los pies, tienen grandes controles, son jugadores de una calidad increíble y si vos le das 90 minutos a la pelota pasa esto. Allá tuvimos buenos 15 minutos iniciales y todo el segundo tiempo muy bueno, nos equivocamos poco y acertábamos las contras. El momento que perdíamos la pelota fue cuando sufrimos, que fueron los últimos 25 minutos del primer tiempo en Honduras. Hoy estuvimos 90 minutos erráticos, quisimos jugar el mismo partido, pero si vos te equivocás en los pases y le das la posibilidad de jugar a un buen equipo, es imposible. No, no sé, en ningún momento pensamos, si de hecho arranca el partido estábamos presionando alto. Fue un partido muy malo donde erramos todos los pases y bueno, cuando enfrentás a un equipo de esta jerarquía, que si bien o mal no estaba ganando, es un equipo que acaba de hacer 8 meses, 9 meses atrás, fue bicampeón del fútbol con estos mismos jugadores. Es este, le dimos nosotros, fue de mérito nuestro y mérito de ellos porque aprovecharon las fallas nuestras. No, yo sabía que el verdadero Atlas es este, ¿no? Es claro. Lo que pasa es que si vos hoy hubieras hecho algo de lo que hiciste el otro día, sobre todo cuando tenés la pelota, porque defensivamente podés sufrir también cuando hay un equipo enfrente con buenos jugadores en su cancha, vos podés tener algún condicionamiento y tener que defender alguna jugada. El tema es que no te podés equivocar todos los pases, estuvimos muy erráticos y a estos equipos no perdonan. A ver, nosotros el otro día aprovechamos las posibilidades y hoy creo que las aprovecharon ellos. Es una pena porque teníamos, a ver, creo que el resultado del otro día no lo esperábamos con tanta diferencia y tampoco nos esperábamos esta diferencia hoy. Mirá, yo te soy sincero, la idea era jugar igual que el otro día, presionar alta la salida y después cuando tenías la pelota aprovechar los espacios que generalmente Atlas deja por jugar con los laterales volcados en ataque. Sí, es claro que cuando vos empezás a perder la pelota hacés un aeróbico durante 90 minutos, que fue lo que hicimos hoy, un trabajo aeróbico. Tuvimos que jugar un partido de fútbol, tuvimos que correr atrás de la pelota, pero no fue una disposición, sino creo que fue un mérito de Atlas que cuando la tuvo no nos dejó tocar la pelota y lamentablemente nos expuso casi todos los 90 minutos. No, bueno, es lógico que los jugadores no lo hacen a propósito, son malas noches, nadie hace... Perdón. No, a ver, nosotros hemos jugado en el Azteca y hemos ganado, hemos jugado semifinales de Champions, yo no creo que nosotros... No, es un mal partido, hemos tenido un partido muy malo, desastroso y lamentablemente nos vimos condenados, pero estos son los mismos jugadores que yo no hablo de la CONCACAF League ni hablo de los campeonatos locales, hablo de la que cuenta, que son estos torneos dificilísimos contra equipos poderosos y hemos estado generalmente siempre a la altura. Hoy es la derrota más dura de todas y, bueno, fue una mala noche. En las malas noches estos equipos no te perdonan. Esto es así de simple. Vos tenés una buena noche y tenés un poco la pelota, generás peligro y la peleás de otra manera. Si tenés una noche muy mala, estos equipos te condenan. Si te gusta el contenido que presento en el canal, suscríbete y no olvides activar la campanita.